Manitos arriba todos juntos Amor, ya no te escapes, no me canso de buscarte Pero la verdad me duele que no estés Es que tú sabes que te quiero, por besar tu piel me muero No me castigues más, que no puedo seguir así Si me dices que sí, o me dices que no Nada en mí cambiará, te amaré con pasión Pero al menos sabré si en tu corazón Aún recuerdas de mí, mi verdadero amor Ahora sí, báilalo, báilalo Vamos Quiero un palma, quiero un palma, quiero un palmas Amor, ya no te escapes No me canso de buscarte Pero la verdad me duele que no estés Es que tú sabes que te quiero, por besar tu piel me muero No me castigues más, que no puedo seguir así No, no, no Si me dices que sí, o me dices que no Nadie me cambiará, te amaré con pasión Pero al menos sabré si en tu corazón Aún te acuerdas de mí No, 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 no De mi verdadero amor No, no, no Gracias por ver el video